¿Habilitada entonces la celda número 13 de este relleno sanitario? Lista, lista para funcionar, una de las mejores celdas que se haya hecho tal vez en la región y en el país, unos estudios de hidrosuelos de una empresa muy reconocida en estos temas, una obra muy bien hecha y muy bien ejecutada por una empresa casanareña. Muy contentos, nosotros muy satisfechos, hacemos la tarea juiciosa, nosotros vencemos con acciones, vencemos con este tipo de obras, nosotros no vencemos ni en la calle discutiendo, ni poniendo demandas, ni poniendo denuncias, nosotros vencemos con acciones y con trabajo. ¿Es una celda de qué capacidad y cuánto tiempo va a ser el que va a tener esta? Esta celda alcanza para 80 mil toneladas más o menos, entonces dependerá de la disposición que hagamos, los municipios que sigan disponiendo, pero ese es el promedio que nosotros calculamos que viene sucediendo, podría durar un poco más de año, casi año y medio tal vez. Doctora Luisa Amanda, ¿cuál fue el valor de la ejecución? La ampliación en esta primera fase costó 3.250 que incluye la trinchera, la planta de tratamiento de exiliados, la ampliación de la red eléctrica, la ampliación de vías de acceso y ya, eso es todo. ¿Cuándo empiezan a traer la basura a esta trinchera? Nosotros calculamos que los residuos que empezamos a traer van a ser no la semana entrante, sino la siguiente, porque ya la celda 9 está colmándose, ya estamos en el último pedacito, terminaría yo en la semana entrante y ya la siguiente estaríamos aquí disponiendo. ¿Y cuando hablamos de una primera fase, qué quiere decir? El proyecto está para cuatro celdas, si seguimos con el promedio que seguimos trabajando y por la licencia ambiental que nos entregó por Polinoquia que no puede pasar de cinco años. Esas cuatro celdas durarían, si el promedio sigue siendo el mismo, nos durarían cinco años. Ahora bien, si el promedio baja, ¿por qué el aprovechamiento, por qué el reciclaje, por qué la expansión de la fuente, por qué municipios dejen de disponer acá? En todo caso no se podrá disponer más de cinco años porque así lo dijo la licencia de Polinoquia. La propuesta es que nosotros en el próximo verano, más o menos en noviembre, diciembre, estemos ya replanteando la segunda trinchera y la tercera. Yo tengo mis dudas en hacer la cuarta todavía, hasta tanto no tengamos claridad en cómo se viene manteniendo ese promedio de disposición final de residuos de los diferentes municipios porque soy optimista en creer que la gente va a seguir aprovechando, separando el mapa de Polinoquia, entonces eso nos va a ayudar mucho.